Vamos ahora al verdadero o falso. Acá tenemos una serie de preguntas para conocer al Aníbal Pachano Designer. Pero antes de la respuesta de Aníbal, ustedes van a arriesgar. Lo conocemos. ¿Verdadero o falso? La primera pregunta. Más allá de esta imagen glamorosa, en la intimidad, está de Yoguineta. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Porque la conocemos. En la intimidad estamos todos, Yoguineta. No, no, no. Yo vivo en pizama. No, no, no. Vivo en pizama. Y estirada. Estoy bien estirada. Y contemporánea. Y remeras todas rotas, que me ha estado gastado en una zona, ¿viste? Y te digo, y remera con agujeros. La panza, me pongo los cinturones y me rompen las... ¿Cómo se llama? ¿Por qué? La Ebisa. La Ebisa me rompe. Entonces agarro y tengo todos los agujeros. Ah, la Ebisa te rompe las... No, porque aparte es muy bailarina contemporánea. Y entonces el rotor, pijama divino, pero todo agujería la panza. Y dejá de usar cinturones con Ebisa. Pero sabés que... Todo elástico. Todo elástico. Pero lo bueno es que adentro del placar... Todo babucha. Todo babucha. Y lo bueno es que en su vestidura ha sabido comprar y tiene cosas buenas. No, sí tengo. ¿Tenés esos pantalones que te quedan por acá así? Sí, tengo. Antes que la por los usadas. De todos los colores. De todos los colores. Está muy bien. Bueno, lo conocen. Veo que con la primera pregunta lo conocen. Segunda pregunta. ¿Sofía te ha criticado duramente algún vestuario? ¿Verdadero o falso? Te ha criticado, punto. Falso. Admira mucho a su padre. ¿Mi hija me admira a pesar como me pega cuando puede? Mira, mira. Quise decir que Chichita delquiaga, porque ahora es una gran cocinera. Quise defenderla. No, no, no. No, no. En Instagram me había acá. Y ahora nos critica en dupla, porque con Luisito nos dice que somos re vintage en el Instagram. Ah, la Luisita. Bueno, yo sé yo. Cada uno a su edad. Porque te dicen que sos vintage. A mí me da mi coña al salto. Ah, sí, porque no me sé filmar. Entonces dice que me filmo mal. Y bueno, le digo, enseñame. Bueno, ella es una reina en Instagram. Viaja por el mundo. La llevan a poner a Cheto, a Milán. Obvio, es otro mundo que nosotros... Es otro target. Así cualquiera se le viene la foto. Vos le preguntás ahora, ¿sos bailarina? ¿Eh? No, ahora es cocinera. No, no. Instagram, Arelo. Instagram. Es de Fintanational Chef. Así que tu hija... Sí, me critica. Sí, está divina. ¿Y te la bancás? No, a veces no. A veces nos hablamos y al rato digo... No, corto. Hija de puta. Y no le hablo por dos días o tres días. ¿Y quién se dé? Este. Yo sé. Si no, no le hablo. Porque me canso de mirar el teléfono esperando que me llame. Pero es igual cada tanto... Igual tiene una mediadora de lujo. Hay que mandarle un freezer. Tienen una mediadora de lujo ustedes. ¿Quién? La madre. Es igual a ella. Hija de puta también. Son iguales. Bueno, tarde de confesiones. Son iguales, Ana, con la hija. Vamos con... Tenemos dos preguntas más. ¿Alguna vez en algún lugar, en alguna recorrida y así, has comprado una prenda imitación? ¿Verdad o falso? ¿Alguna vez en algún lugar? ¿Alguna vez en algún lugar? Son de los que no se ponen nada, que no mostras nada. Una vez dije, mirá qué lindo este piloto. Bueno, agarré dije que estaba ahí en frente de cuando estaba en la gemela. Y era un shopping enorme. Y yo, bueno, agarro así. ¿Viste? Me lo llevo al hotel. New York. Y resulta que era en Dona Caran. Y yo ni sabía. Ni tenía la más pálida idea. Todas marcas se fueron con las torres. No, claro. Porque en frente de las torres había un shopping enorme. Y vos comprabás las marcas. Sí, sí, sí. Claro, aquel era el Century 31, ¿no? Sí, uno de esos. Pero nunca te conviarías una copia. Un cinturón copia de... Nunca. ¿Vos me viste algo así? No, no, pero pensé que algo por lo divertido. No por esas marcas. O sea, dos vitos, sacos, armás. No, pero hay algo. ¿Un accesorio? Claro, una remera. Una burra tipo Mónica Farro que diga... No, no. Con estraz, Louis Vuitton. No, no, no. En las tetitas. Luis Ventura. Luis Ventura. No, no, de esas no tengo buen gusto. Viste que Louis Vuitton te pone en las tetas, Louis Vuitton grandotes. No, no. Bueno, no sé. Yo tampoco tengo que... Vos no usás. No, yo soy aburre. Yo soy aburre. Yo soy simple. Eh, la última pregunta. Ay, la quiero modificar, pero no sé cómo. Sí, cambial, date el gustito. Dale, dale, sí. Hacé la majota. No te quedes con las ganas. Sí. No tenés ningún problema cuando tenés compañeros o compañeras insoportables de trabajo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué? No, te hace la vida imposible. No, no, no me banco a la gente, pero yo en un trabajo soy un señorito inglés. Yo soy un profesor. Terminá de trabajar y te sacan la cara. No te saluda. No, no. Pero olvídate que te vuelvo a vivir la palabra. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ay, ¿quién tiene Rimmel? Nadie. Nadie. Pero no, no, no. Cortále el micrófono. No, la gente mala onda hay que sacársela de encima rápidamente. Y sos un tipo... Después del cáncer lo aprendí más rápido. Y sos un tipo que le has dado... También se me ha aprendido. Y tenés esa percepción, ¿sabes? O te cruzas con alguien y dices, uy, con esto ya tenés problema. Uy, esta va a ser insoportable. Este va a ser insoportable. No, me di cuenta en un momento. No, le has dado oportunidades a mucha gente... Sí, le di oportunidades. ...que la luciste y terminaron cagándote. Y también he trabajado con gente que me he dado cuenta en el primer día de trabajo... Que sabías que no iba a rendir. ...y que esto va a ser... Esto va a venir duro. Pero bueno, yo... Yo gané el corte y confección. ¡Vamos, todavía! ¿Por qué te había preguntado? ¿Vas a entrar a corte y confección? Al principio, un poquito. Pero... Porque... Porque era otro reality. Vos habías hecho reality, pero no de esas características. Sí, pero nunca de esa naturaleza. Y dije, bueno... Yo no voy a estar muy expuesto. Pero en realidad es algo que yo hice durante muchos años. Claro, claro. Más allá de tener... Sí, sí, sí. Haber trabajado con Medina. Me parece que es como... Que yo tengo una práctica de vestuario y de saber elegir. Y también de combinar con él. Aprender un montón de cosas de color. Oficio tiene él. Y yo tengo oficio. ¿Y la crítica? A mí me gusta el oficio. ¿De banca la crítica? ¿Por qué es joven? Sí. ¿Sí? Sí, a mí me han criticado y me han dicho... Buenas cosas me han dicho. Cita es un tipo muy rígido y sin embargo... Un arquitecto también, claro. Sí, él tiene una fascinación con la arquitectura. Él es un anestesiólogo en la realidad. Y Benito también es un tipo, digamos, que por momentos le gusta y a otros momentos no. ¿Y te pasó de trabajar con...? Porque Benito también lo que pasa es que la gente cree que es un amor, pero él trabajando no es tan así. No, no es tan así. Él es muy exigente con su esposa. No, pero él nunca fue respectivo ni al contrario. Siempre me enseñó o me mostró algo y cuando le gustaba era muy gracioso porque empezaba la devolución y de golpe yo decía, ay, me va a matar, me va a matar, me va a matar y de golpe aparecía un... Ok. Bueno, y tal vez tenés la posibilidad de, como has pasado épocas de mucha gloria y también épocas de no tener tanto presupuesto, saber trabajar con lo que tenés. Sí, no, pero aparte, yo tengo esa cancha y él tiene esa cancha. Claro, obvio. Es un tipo que se recicla todo el tiempo. Para mí es una persona absolutamente inclusiva en el mundo de la moda. Bueno, la pasaste bien, me alegro. Sí, y Verónica también, yo la pasé revivir. No, a ver, es una genia, viene a visitarnos muy seguido, es muy, pero muy buena onda. Tengo más que palabras de...